Hola, ¿cómo están amigos, amigas? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Asinoreb y bueno, pues hoy estoy más que contenta, súper contenta, porque miren lo que me mandaron. Los nuevos pinceles de Permagel que sacó Factory Blink y que antes eran los pinceles de Berenice Vega. O sea, platicando con ella me comentó que habían dejado de producirlos por cuestiones de que el fabricante estaba bajando mucho la calidad en los pinceles. Entonces, pues ellos no querían tener ningún tipo de problemas. De hecho, y se los voy a platicar, me decía ella que estaba un poco triste porque había personas que le habían dicho que le habían salido mal los pinceles. A lo cual, pues yo le comenté que a mí se me hacía raro porque, miren, este es mi pincel que yo tengo desde que lo sacó ella. Este es el Berenice Vega Kolinsky número 10. Si ustedes me siguen, podrán ver en mis videos de hace casi tres años que yo se los mostré. Este es el mismo pincel, sigue estando bien. He trabajado muchísimo con él y sigue estando bien. Entonces yo le decía, bueno, se me hace muy raro porque, este, a lo mejor sí, sí puede ser, ¿eh? Que te salga uno o dos malos. Eso es en todo. O sea, no hay garantía en nada, absolutamente nada. O sea, puede ser la mejor compañía, la mejor, el mejor material, pero siempre puede haber un defectuoso. Bueno, pero ella me decía, no, es que pues hay personas que dicen que definitivamente se les abrió, que no sé qué le digo. Tiene mucho que ver el cuidado. El cuidado que nosotros le damos a nuestros pinceles. Entonces, yo no soy una persona que los súper cuidé, yo sí se los digo. Yo soy alguien que de verdad a veces deja los pinceles, este, cuando estoy muy cansada, los dejo así como que, ah, luego los limpio. Y los dejo con acrílico y luego se me pasa el tiempo, no sé, uno, dos días y luego ya vengo y digo, ah, caray, tenía que limpiarlo. Bueno, entonces, no, les digo, no soy tan cuidadosa como debería de serlo porque se supone que el pincel, pues, es nuestro, nuestro mejor amigo, la cosa que deberíamos de cuidar más. Bueno, para lo que venimos en este video. Llegó nuevo diseño en esta ocasión. Este es un diseño en madera. Es un poco más económico y está en numeración 8 y numeración 10. Yo ya saqué el 10 y lo estoy aquí manipulando. Dije, voy a ver qué onda, qué trae. Bueno, lo primero que nos garantizan es que es 100% Kolinsky. Que esto es importantísimo. El precio está súper accesible porque es más económico que todas las marcas que conocemos, las marcas comerciales. Y la verdad, yo les puedo garantizar que este es un pincel que vale la pena. Tengo amigas también que compraron este, que yo misma se los mandé y que también lo tienen en perfectas condiciones. Entonces, por eso les digo, a mí se me hace raro, pues, que haya malos comentarios, ¿no? Pero, en esta ocasión, pues, que ya los tiene Factory Blink disponibles, también me comentaba que los van a tener pronto en número 12 y número 14. Ahora, ¿hay diferencia en esta presentación? Sí. Si se dan cuenta, la férula en estos dos es una férula redonda. Es una férula completamente redonda. En esta es una férula plana. Hay personas que se dedican a aplanar con pinzas sus pinceles y que dicen que no pasa nada. Tengan cuidado, chicas, porque sí pasa. Yo eché a perder varios así. De hecho, les cuento, me pasó con este. Lo eché a perder completamente. Era uno de mis pinceles favoritos por andarle haciendo yo al innovador, por andar haciendo, hay cosas que no debías, hay cosas que no debemos intentar y esa es una de ellas. Entonces, si los pinceles están hechos de cierta manera, hay que respetar su forma. Los otros, creo que sí, el 12 y el 14, creo que sí van a ser en presentación de férula plana. Así que, bueno, si ustedes son de los que trabajan mejor con ese tipo de forma, pues, entonces, solo es cuestión de esperar. Ya los tienen disponibles para envío inmediato. Esto está padrísimo. Dice que el fabricante, bueno, se tardó un poquito porque, pues, lo que les comento, ¿no? De que querían ellos buscar calidad, garantía, de que no hubiera ningún tipo de defecto, de problema, de situación. ¿Qué les puedo decir de estos pinceles? Vienen más gorditos, vienen más rellenos, vienen más saturados de pelo que un pincel normal en esta medida. Así es como te llega normalmente un pincel, trae un tipo de resina que lo protege, viene completamente duro. Aquí yo ya lo estuve manipulando simplemente con los dedos. Con la yema de los dedos nosotros le vamos retirando esa gomita para que nosotros podamos empezar a trabajarlo. ¿Qué nos recomiendan después de que hacemos esto cuando nosotros sentimos que ya no tiene ningún tipo de residuo? Bueno, en un poco de monómero, en un godetito, vas a vaciar el monómero, lo vas a presionar contra el fondo de los lados, así, o sea, dándole vueltas, para que salga todo el aire y que salga también toda la resina que pudiera quedar entre los pelitos. Y a partir de ahí, pues tú ya puedes trabajarlo sin problema. Entonces, voy a estarlos usando, chicos, voy a estarles platicando en el trayecto de mis videos, pues cómo nos va con ellos, pero realmente les puedo decir que yo confío mucho en que son buenos y por eso se los estoy mostrando. Mucha gente me ha preguntado cómo consigo los pinceles de Berenice Vega porque estaban agotados. Bueno, pues ya llegaron, ya están ahí, ya están disponibles. Y también aprovecho para decirles que están sacando al mercado este, que es un limpia pinceles, limpiador hidratante y revitalizante. Este limpiador, chicos, trae un activo que se concentra en la parte de abajo. Únicamente hay que agitarlo antes de usarlo y hay que meter nuestros pinceles. Primero que nada, para limpiarlo hay que retirar o asegurarnos de que no tenga residuos de acrílico. ¿Cómo lo hacemos? Lo dejamos unos minutos en el mismo monómero que utilizamos, lo dejamos ahí, nos cercioramos que ya no tiene acrílico y después lo vamos a terminar de limpiar en un poquito de esta solución. Este tiene un aroma, déjenme les digo cómo a qué huele. ¿Como a chicle? No, 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 no. Como a mora azul, por el color. Huele, pero también, obviamente, pues huele a químico, pero no huele fuerte. Tiene un aroma agradable y, de hecho, yo limpié mi pincel, este, con él, con este, con esta sustancia, con este líquido. Y la verdad es que quedó súper, súper hidratado. Pareciera como cuando lo recibí de nuevecito. O sea, ahí se ve, se ve, miren. Yo quiero que lo vean. O sea, de verdad que se siente y huele delicioso. Entonces, bueno, vamos también a estarlo usando. Yo les platico que ya está disponible. Pues espero que ustedes se animen también a conocerlo, que se animen a pedirlo. Y bueno, pues vamos a ver qué tal con los pinceles. Les digo, ya les estaré platicando la experiencia más a profundidad. A mí me gusta mucho trabajar con los pinceles ya grandes, del 10 en adelante. Estaré ansiosa porque lleguen el 12 y el 14. Pero créanme que con los ojos cerrados los voy a pedir. Definitivamente, porque sé que valen la pena. Sé que son pinceles que, sobre todo, tienen la garantía de que me van a salir buenos. Y bueno, yo soy súper fan del trabajo de Berenice. Así que si ustedes no la conocen, si no la siguen todavía, luego anda medio inactiva porque tiene su canal aquí en YouTube. Ya debería de animarse a hacernos más videos porque de verdad a mí me encanta, me encanta todo lo que ella hace. Yo conocí el mundo de las reseñas por ella. Y bueno, pues admiro mucho lo que hace. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Espero que les sirva esta recomendación. Espero que si se animan a probarlos también me platiquen sus experiencias. Y recuerden, o sea, no a todo mundo nos va mal. No hay que generalizar. No hay que decir esto está completamente mal o esto está completamente bien. Si es solamente una experiencia personal. Hay que pensar mucho en eso antes de tratar de perjudicar a las personas. ¿Sale? Bendiciones, éxito. Ya saben que los quiero mucho, 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 mucho. Y los voy a estar esperando la próxima vez. Bye.